Es una persona particularmente cercana y particularmente abierta a ayudar a la difusión de los Game Studies y al apoyo, sobre todo, en la comunidad española. Por eso creo que es un enorme honor que pueda abrir el Congreso Fundacional de Digra España. Antes en la inauguración hablábamos un poco de ello, de mujeres pioneras, Clara, Susana, en el caso español. Voy a leer brevemente el semblante para que esté un poco más perdido, muy sintético. Clara Fernández Barás es Associate Arts Professor en el New York Game Center de la Universidad de Nueva York. Su trabajo abarca tanto el entorno teórico como el práctico, combinando el estudio de videojuegos con su diseño y desarrollo, tanto en el ámbito de juegos comerciales como experimentales y para la investigación. Sus intereses investigadores se enfocan en la narrativa de los videojuegos y en las estrategias para integrar historia e interacción a través del diseño. Como parte de su trabajo analítico, también ha investigado sobre la historia de los videojuegos, en particular los juegos narrativos y los juegos europeos de los 80, y en particular añado esta keynote que se centra en el videojuego español de los 80. Su libro, Introduction to Game Analysis, publicado por Ravlets, va ya por la segunda edición. Así que, Clara, muchísimas gracias por tu asistencia hoy. Entonces, ahora lo que haremos es, pasaremos al visionado de la keynote, ¿de acuerdo? Y después, pues, volvemos a conectar para la ronda de preguntas. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Venga, que os guste. Bueno, pues, hoy os voy a hablar de los videojuegos españoles de los 80, porque me ha parecido el tema más adecuado para inaugurar este primer tigre a España. Así que, vamos a ello. Pero antes que nada, para los que no me conozcáis, pues, llevo trabajando en el campo de los Game Studies desde hace ya 20 años. Pues, empecé como filóloga, pasé por los Media Studies, y ahora doy clases de diseño de videojuegos y de Game Studies en la Universidad de Nueva York. También practico el diseño y desarrollo de juegos, además de estudiarlos, ¿no? Todo mi trabajo, tanto en la teoría como en la práctica, se centra en el análisis de juegos. Tema del que he escrito un libro de texto que a lo mejor os suena. Y mi trabajo normalmente se enfoca en la narrativa en videojuegos. A mi trabajo en los últimos años, por ejemplo, se ha centrado en el estudio de los juegos de detectives y su relación con la ficción literaria y el cine policíaco y de misterio. Pero, de lo que os voy a hablar hoy, es otro de mis intereses de investigación, que es la historia de los videojuegos. Mi motivación para esto es principalmente personal, porque me he dado cuenta de que los videojuegos a los que jugué de pequeña no estaban reflejados en los libros y discusiones históricas, sobre todo a nivel internacional. Y al principio pensé que esto era porque estaba en Estados Unidos, pero también he visto que este discurso de la historia de los videojuegos se centra en juegos norteamericanos y japoneses. Y normalmente en las versiones que se jugaban en Norteamérica. Entonces, este trabajo del que os voy a hablar hoy es parte de lo que denominamos Local Histories, historias locales, que es un área de Game Studies. Y el objetivo de trabajos en este área es reclamar el papel y la historia de los videojuegos desarrollados fuera de Estados Unidos y de Japón. El trabajo que voy a presentar hoy empezó con una asignatura de videojuegos europeos de los 80, que impartí con Bennett Foddy hace varios años en mi departamento. Y eso fue un poco los cimientos de este trabajo, que va a aparecer como un capítulo del libro del que podéis ver la portada y la referencia en la diapositiva. La charla de hoy es una versión abreviada del capítulo y adaptada a un público que ya me supongo más familiar con la cultura española. Pero como no tengo que hablar tanto, dar tanto contexto sobre la cultura española, tengo un poquito más de tiempo para añadir una sección que no nos cupo en la versión escrita. Así que tenéis un poco una exclusiva para hoy. Y bueno, ¿por qué tenemos que estudiar estos juegos? ¿Por qué merece la pena? Bueno, pues como ya he dicho, una de las razones por las que necesitamos estudiar estos juegos y los juegos de otros países que no sean Estados Unidos y Japón, es porque se están olvidando muchos de los trabajos que también han sido influyentes en las creaciones de juegos contemporáneos. El Atari Crash de los 80 fue algo exclusivo de Norteamérica, mientras que en el resto del mundo estábamos tan ricamente jugando a juegos de recreativas o de ordenadores domésticos. Pero otro factor importante que también es clave para lo que voy a hablar hoy es que en estos juegos podemos identificar ciertos rasgos que distinguen a los juegos de un país o de otro. Y después de haber jugado muchos de esos títulos, os puedo decir más o menos si un juego es británico o francés o español. La pregunta entonces está en qué es lo que distingue a estos juegos y la cultura de la que provienen, especialmente ahora que los marcadores culturales tienden a borrarse en los juegos, porque estamos en un mercado global. A veces esto es porque los juegos se producen en varios países a la vez o porque sinceramente no les interesa revelar la nacionalidad o la identidad de los desarrolladores. Entonces el ver de qué cultura provienen es mucho, mucho más difícil. Para este estudio lo que hice fue crear un corpus de 238 juegos recopilando datos de varias bases de datos que están online, como Computer Emuzone, lo voy a decir en español, Computer Emuzone es una página web española, World of Spectrum y la Wikipedia. Y también he incluido notas sobre juegos que ya conocía. Los juegos empiezan desde 1983 con la publicación de La Pulga, que se suele reconocer o se nombra como el primer título español exportado con éxito al extranjero, y acaba en 1992 con el último juego publicado por Aventuras AD, Chichen Itza. Y esto marca el final de los juegos desarrollados para ordenadores domésticos de 8 bits. Entonces estamos un poquito, son de los 80, pero bueno, estamos hasta el 92. Me voy a centrar solo en videojuegos, en la parte digital, y me dejó fuera títulos de juegos de error como Aquelarre, por ejemplo. Os voy a dar un poquito de contexto, como ya he dicho, los que estáis, muchas de esas cosas a lo mejor ya suenan, pero no tengo que explicar tanto como cuando tengo que escribir sobre juegos españoles a la gente de fuera de España, ¿no? Primero nos vamos a poner en el contexto tecnológico. Los juegos de los que voy a hablar hoy se desarrollaron para lo que llamábamos ordenadores domésticos, ¿no? Me dejó fuera a los juegos de las recreativas, pero ya tenéis aquí una presentación en esta conferencia sobre ellos de Marshall Mora, así que prestarle atención. Las plataformas más populares de ese tiempo y en España eran los ordenadores Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX. Y estos ordenadores se enchufaban a la televisión sin necesidad de un monitor especial. Tenías el monopolio del salón, pues se acababa la televisión y te ponías con los juegos y te ponías a programar en Basic, ¿no? Los juegos se almacenaban principalmente en cintas de casete, aunque a finales de los 80 también había discos para Amstrad y Commodore, lo que llamábamos los floppy disks, ¿no? Y mientras que Commodore es una marca estadounidense, el resto de ordenadores se diseñaban y fabricaban en Europa o en Japón, como era el caso de los MSX, era un estándar del que se fabricaban distintos ordenadores. Compañías como Sony, como Philips, como Toshiba, seguían ese estándar, ¿no? Y para lo que es la duplicación de cintas para videojuegos, se podían aprovechar las instalaciones de grabación y duplicación que se utilizaban para la música, la música rock o pop, ¿no? Entonces las discográficas también podían utilizar sus instalaciones para copiar videojuegos. Era una infraestructura que ya existía. Esto también significa que los juegos eran muy fáciles de piratear. Si se tenía acceso a una cadena de doble pletina para copiar cintas, pues había gente que se hacía sus fiestecitas, se traían las cintas, se las copiaban y se las intercambiaban, ¿no? Y esto también es una diferencia con Norteamérica, donde los juegos se distribuían mayormente en discos floppy, ¿no? Los floppy disks, que necesita pues instalaciones específicas o muchísima paciencia copiando los discos. Otra parte de este contexto tecnológico es que cada modelo de ordenador tenía unas especificaciones técnicas distintas. Así que los juegos tenían diferentes versiones que se veían muy, muy distintas, como podéis ver aquí. Aquí tenemos Goody de 1988. Tenemos diferentes resoluciones, colores y sonidos que dependían primero del hardware, así como de cómo se tenían que programar, porque cada ordenador manejaba los gráficos diferentemente, por ejemplo. Y cada fabricante pues tenía unas características distintas de las teclas, de cómo se distribuían a veces. Y esto se parece como ahora tenemos que hacer diferentes versiones de un juego para cada consola o cada modelo de teléfono móvil o tableta o de Windows, Linux y Mac. Si trabajáis en el desarrollo de videojuegos, pues entenderéis un poco el engorro que es el tener que pensar en diferentes plataformas. La diferencia que tenemos ahora es que tenemos herramientas de desarrollo que nos permiten que cada versión sea muy similar de una plataforma a otra, o sea que no hay tantas diferencias como podemos observar en los juegos de entonces. En lo que se refiere al contexto económico, pues nos encontramos con lo que en inglés llaman bedroom developers, desarrolladores de dormitorio. Muchos de los creadores de juegos de entonces, tanto en España como en el resto de Europa, tendían a ser adolescentes que tenían acceso a estos ordenadores domésticos, o por lo menos adolescentes a principios de los 80, luego crecieron un poco, se hicieron mayores y más profesionales y responsables. Para ello también provenían de familias tanto acomodadas que se podían permitir esos ordenadores, o familias que hacían el sacrificio para comprar el ordenador para el niño para aprender, aunque muchos de nosotros acabamos jugando más que nada, o sea, esto también era cuestión de lo que ocurría, ¿no? Hay mucha coincidencia con los aficionados a la electrónica, y también había muy pocas chicas o mujeres que hicieran juegos, aunque mirando las revistas de entonces, pues he encontrado muchas jugonas y programadoras que mandaban programas de ejemplo a las revistas, entonces sí existíamos, pero no éramos muchas. En cuanto a la estructura legal, pues al principio no existían leyes de copyright que se aplicaran al software, ni se sabía qué era lo que se podía grabar en cuestión de impuestos. Estos creadores se tuvieron que inventar cómo distribuir su trabajo y llegar a los usuarios, a base de casetes de doble pletina y de fotocopias, ¿no? Fueron los pioneros que realmente crearon el mercado español de videojuegos y de distribuciones. Algunos de ellos, como era el caso de Dynamic, lograron establecerse con sus propias empresas y marcas reconocidas, aunque al final de este periodo solo sobrevivió Dynamic, gracias al PC Football, que era su superventas, y también la empresa Figurat, que desarrolló juegos para recreativas para Gaelco durante los 90, ¿no? Pero de todas estas compañías solo sobrevivieron dos. La mayoría de estas empresas que no sobrevivieron fue porque no pudieron o no supieron adaptarse a las nuevas condiciones de la industria, desde la necesidad del Quality Assurance, el poder seguir los estándares de empresas como Nintendo, a los crecientes costes de producción y la necesidad de equipos de desarrollo más grandes. En lo que es el contexto social, los 80 eran una época en la que en España se estaba redefiniendo su identidad, después de 40 años de dictadura y también de la transición. Se intentaba romper con lo que previamente se consideraba la identidad nacional española. Incluso ahora podemos ver que lo que es la identidad española que se creaba en los 80 era caleidoscópica. Había una variedad de tendencias, algunas que se recomenzaban desde las instituciones, con subvenciones y ayudas, que se dedicaban a trabajos serios y representativos de lo que era la nueva España, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. Por un lado, se intentaba celebrar la herencia cultural española, más identificada con trabajos literarios considerados serios, como es el caso de las películas de Mario Camus o Carlos Saura, a la vez que se huía de la españolada o la mentalidad más localista de los 60 o incluso antes. Por otro lado, también se apelaba a la modernidad y al cambio, como se puede ver en las películas de Armodóvar de la época, que entonces se consideraban una rebeldía y una frivolidad y que no contaban con el respaldo institucional a pesar del éxito que podían tener en el extranjero. Entonces tenemos ahí esas tensiones históricas que también vamos a ver un poco en los juegos españoles de la época. La siguiente sección trata del quiz de la cuestión, de lo que yo llamo los juegos nacionales, que yo lo encuentro útil porque nos permite hablar de los juegos como artefacto cultural, a través de la comparación con las tradiciones culturales de las regiones que los producen. Aquí está el primer problema de este estudio. Esto es una de las cosas que todavía no tengo yo tampoco demasiado claras, porque el término que utilizo para diferenciar esos trabajos de juegos nacionales hace época del término cine nacional o national cinema en el campo del estudio de cine. Y esto se refiere a los trabajos cinematográficos más allá de las producciones de Hollywood, no necesariamente marginales, sino diferentes cosas como Bollywood, por ejemplo. Y ya en los estudios de cine, el término national cinema es contencioso, dado que la nacionalidad se puede definir de muchos modos. De acuerdo con Nuria Triana Toribio, lo nacional define una comunidad que pertenece a una tradición, pero el elegir qué tradiciones y qué partes de la historia definen esta identidad nacional depende de quién las esté estudiando y en qué periodo histórico. España es un país con múltiples tradiciones dependiendo de la región, que incluyen una variedad de lenguas, de folclore y de etnias. Históricamente, España ha sido el punto de encuentro de muchas influencias culturales, incluyendo las culturas celtas, romana y musulmana, por ejemplo. Diferentes regiones también tienen sus propias lenguas, lo que también implica diferentes tradiciones y folclore. ¿Por qué no? También, y como he dicho antes, la identidad de España se encontraba en un momento de cambio en los 80, en el que diferentes tendencias aspiraban a definir la España de la democracia. Los cimientos culturales españoles son muy heterogéneos, así que cualquier intento de definir la españolidad es necesariamente sólo una representación parcial, algo que también es verdad en este estudio, porque por ejemplo no voy a diferenciar de qué regiones de España provienen estos juegos, porque no tengo suficientes datos para ello, pero si pudiéramos, a lo mejor también podríamos ver diferencias regionales entre ellos. Siguiendo con la comparación con el cine, a diferencia del cine, los juegos y los videojuegos, como ya hemos nombrado antes, no utilizan sus orígenes culturales como herramienta de marketing y de distinguirse en el mercado. Se suele esconder o al menos disimular la cultura que los produce. Pero también es interesante, a diferencia del cine, que mientras que las primeras películas apenas mostraban sus marcadores culturales, como dice Gunning, porque estaban experimentando con la forma y las convenciones, no tenían un Hollywood al que oponerse como identidad, ¿no? Entonces estas primeras películas estaban experimentando cómo se contaban historias, no tenían al monstruo de Hollywood al que oponerse, ¿no? Pero en los videojuegos del principio de los 80 y algunos de los 70 también, podemos empezar a ver estos marcadores culturales más claramente. Y también estaban creando sus convenciones, a veces prestadas de los juegos de recreativas, ¿no? Pero se experimentaba con los tipos de temas sobre los que se podía hacer juegos, como es el caso del surrealismo de los juegos británicos. Las limitaciones técnicas tampoco les parecían un problema, aunque eran unos ordenadores que para lo que tenemos ahora estaban muy, muy limitados. Pero la inventiva y la imaginación de los creadores, pues utilizaba estas limitaciones como acicate creativo. Entonces tenemos un caldo de cultivo muy interesante para estudiar, porque sí se podía ver esa cultura dentro de estos juegos que, a pesar de lo relativamente simples que pueden llegar a parecer, sí tenían ese reflejo de dónde vienen, ¿no? Entonces, por eso voy a hablar de lo que son los juegos nacionales en el contexto de España, ¿no? Para este estudio, en lugar de ir con ideas preconcebidas de lo que identifican los juegos nacionales españoles, me dediqué a mirar y a codificar estos juegos del corpus, buscando etiquetas, temas y mecánicas a través de los títulos. Muchos de esos títulos ya los conocía por el curso que había dado, por haberlos jugado de pequeña, pero para el resto, pues empecé leyendo descripciones y vídeos de los juegos. Algunos sí también llegué a jugarlos. Y gracias a estas etiquetas encontré, pues, estas siguientes tendencias que identifican a los juegos españoles de los 80 de sus contemporáneos del resto de Europa. El primero es la apropiación cultural. Una de las principales características de los juegos españoles de los 80 es el cómo representan otras culturas dentro de ellas, lo que podemos denominar como apropiación cultural, de acuerdo con las definiciones de Rogers. En nuestro contexto, el término apropiación cultural se referirá a cómo estos juegos utilizan símbolos de culturas diferentes a la española de manera conspicua, de manera observable, y se reflejan los temas, la estética o los mundos de ficción del juego. En términos de apropiación cultural, los dos tipos que he encontrado en el corpus, dentro de los definidos por Rogers, se refieren tanto a la apropiación cultural de otra cultura dominante, en este caso la de las películas de Hollywood, y por otro, la explotación de otras culturas para ser representadas en los juegos. La apropiación cultural de elementos de hegemonía cultural, por así llamada cultural dominance, como lo denomina Rogers, imitan o incorporan elementos de las películas de Hollywood, por ejemplo, como manera de aprovecharse del prestigio de sus producciones para presentar estos juegos. Este modo de apropiación cultural es el más frecuente en estos juegos del corpus, especialmente en los juegos de tipo arcade. Esto no es exclusivo de los juegos españoles, esto también pasaba en el resto de Europa. Si habéis leído el trabajo de Jaroslav Svelch, por ejemplo, él habla de cómo los juegos checoslovacos se apropiaban de figuras como Diana Jones como protagonistas. Entonces, la apelación a la cultura anglosajona se puede interpretar como una manera de borrar o al menos intentar disimular la herencia cultural española, a diferencia de cómo el cine español de la misma época se estaba intentando redefinir. El uso de los tropos de las películas de Hollywood también hizo que estos títulos fueran los más fáciles de exportar al extranjero. Entonces, es un referente que era común también fuera de España. Otro ejemplo de apropiación cultural hegemónica, por así llamarlo, cultural domination, es el juego La Abadía del Crimen. Aunque aquí es un poquito más complicado, porque esto técnicamente no era una película de Hollywood. Contaba con Sean Connery y con Christian Slater, pero en realidad era una comproducción franco-italiana-alemana. Y también fue muy popular. Fue una película de bastante éxito. Pero como el juego no pudo utilizar el título de la novela, porque no tenían el permiso de Humberto Eco, y también cambiaron los nombres de los personajes, no se pudieron aprovechar del tirón de la película para la publicidad y la distribución. Este juego al principio, que a lo mejor no tuvo tanto éxito, a medida de que los jugadores se dieron cuenta de las similitudes con la historia de la novela de Humberto Eco, y que se dieron cuenta que esto era una adaptación relativamente fidedigna de El Nombre de la Rosa. Entonces ahí es como que llegó la influencia, pero un poco con retraso. Por otro lado, también tenemos ejemplos de apropiación cultural que toman la forma de explotación cultural, siempre de acuerdo con la terminología de Rogers, donde la cultura española es la dominante y los elementos culturales de otras culturas se apropian sin reciprocidad o sin expertos de la cultura apropiada que sirvan de consejeros o guías. Aunque estos ejemplos son más infrecuentes, también existen en el corpus. En este caso, tenemos las aventuras conversacionales de la trilogía de Tiu Tan, de Aventuras AD, que se ocupan de la historia de la península del Yucatán y sus diversos templos. El jugador asume el papel de Doc Monroe, el protagonista, que es una versión de Indiana Jones. Así es como se describe lo que hace el personaje en el manual de la diosa de Cozumel, como tengo en esta cita. Totalmente desvalido, sin amigos, sin armas y sin dinero, consigue llegar de puro milagro a la isla de Cozumel, donde encuentra unas tradiciones, ritos y mundo espiritual que poco a poco va entendiendo y respetando hasta llegar a dominar su entorno. Así que ya en el manual se establece que el objetivo del juego es dominar el entorno, haciendo uso de términos y acciones que denotan actitudes colonialistas y literalmente de dominación. Es que está la palabra en la cita, ¿no? A pesar de las buenas intenciones del juego como herramienta educativa sobre la cultura maya, se caen tropos del hombre blanco salvador, ¿no? Que es realmente lo que es Indiana Jones. Entonces aquí tenemos otro tipo de apropiación cultural. Hay más ejemplos, pero aquí os he dado los más significativos. Otro elemento que distingue a los Juegos Españoles de los de otros países de Europa es la celebración de los deportes y las figuras deportivas españoles, ¿no? Se celebraban mucho las figuras masculinas del deporte español. Sí, ojo, porque eran solo los hombres, no las mujeres, incluso cuando los logros femeninos fueron más destacables. Por ejemplo, Arantxa Sánchez Vicario, a pesar de ganar Roland Garros en el 89 y el bronce en los Juegos Olímpicos del 92, nunca tuvo su videojuego, pero sí lo tuvo su hermano Emilio Sánchez Vicario, que tenía el Emilio Sánchez Vicario Grand Slam. A pesar de que él no ganó ningún slam él solo, sí lo ganó en dobles. Estos juegos lo que hacían era obtener una licencia de imagen de diversos campeones españoles para ponerlos en la portada. Pues tenemos aquí a Fernando Martín, que fue el primer baloncestista español que jugó en la NBA, mientras que Jorge Martínez Aspar ganó 37 títulos de Grand Prix de motociclismo. También teníamos a Perico Delgado, o Emilio Brutragreño, o a Michel, ¿no? Tenían todos sus videojuegos. Pero lo que pasaba, y aquí está, estos juegos fueron un pelotazo en España, y estaban entre los juegos más vendidos. Y de hecho, las compañías que sobrevivieron a los 80, como Dinámico o Caelco, era precisamente gracias a estos simuladores deportivos. Pero la imagen de los deportistas españoles no servía como marketing para los juegos fuera de España. Fernando Martín, Basket Master, se publicó como Basket Master a secas, fuera de España. Aquí pusieron a dos jugadores de la NBA, negros, a pesar de que Fernando Martín estaba jugando en la NBA, él no era la marca del juego. Mientras que no tengo constancia de que el juego de Aspart se publicara oficialmente fuera de España. Probablemente llegara pirateado, pero no he encontrado una edición, edición fuera de España. Entonces aquí tenemos una glorificación de los deportistas españoles, mientras que no se llega a utilizar el mismo tirón en el extranjero con esas mismas figuras. La siguiente característica, pues aquí tenemos ya un poco ejemplos que ya podemos reconocer más claramente como españoles, aunque también es cierto que son menos frecuentes en el corpus. Estos habría que buscarlo un poquito más. Estos son juegos inspirados por los tebeos españoles o por lo menos su tono, especialmente los que parodiaban a héroes y superhéroes de culturas dominantes, como era el caso de Mortadelo y Filemón o Super López. Estos tebeos que seguían la tradición de las novelas de picaresca, donde los héroes son realmente antihéroes que viven en entornos urbanos, carentes de privilegio y cuyos problemas les son bastante familiares a muchos de los lectores, porque realmente estos personajes son muy humanos, no tienen nada que ver con la magia, la fantasía o los círculos privilegiados. Las peripecias de los personajes normalmente suelen acabar mal, aunque los personajes pues siguen tirando como pueden, esa es su característica, es algo muy cercano al lector. Probablemente los juegos que seguían esta tradición traducida a los videojuegos, pues hay un ejemplo como el Freddy Hardest, que tuvo dos juegos, probablemente os suena, pero os quiero destacar otro juego también de Dynamic, el desarrollador de Freddy Hardest, que se llamaba Capitán Sevilla. Capitán Sevilla tiene como protagonista a un camionero que se convierte en superhéroe después de comer una morcilla radioactiva. De hecho, el título original iba a ser Capitán Morcilla. Fuera de España, el juego se distribuyó como Captain S, de nuevo borrando los indígenes españoles del juego, nos ha pasado en los deportes, ahora lo vemos en estos, en estos héroes de TVO. Este es un juego de plataformas que a pesar del cambio del título y la portada podemos reconocer como español, no solo por las morcillas que se convierten en el indicador de vida del juego, sino también por los escenarios. Aquí, si os fijáis, en medio de la pantalla podemos identificar uno de estos típicos contenedores de vidrio verde de los 80, ¿no? Donde se ponían las botellas para reciclar. Esto se puede reconocer como un barrio obrero. Son escenarios alejados de las élites o la fantasía que caracterizan mucho de los TVOs o la literatura picaresca. Tenemos esta parte más accesible. Y aquí ya tenemos otros ejemplos, ¿no? Otra de las características es lo que... No se me ocurre otra manera de traducir como españolada, ¿no? Que es como estoy llamando al equivalente a la españolada en las películas, ¿no? Más asociado con los valores que se consideraban patrióticos o españoles antes de la transición. Tenemos juegos del Capitán Trueno, por ejemplo, el Jabato, que también se inspira en los cómics. Pero uno de los ejemplos más emblemáticos de este españolismo es el juego de Dinamic Olé Toro, que efectivamente es un juego donde nos enfrentamos a un toro en el ruedo, vestidos de torero y haciendo aquí nuestra Verónicas. Fue bastante bien recibido en España, donde, bueno, pues consiguió simular una corrida de toros en 48Ks, que es todo un reto. Pero fuera de España, en el Reino Unido, aunque algunas de las críticas decían que era un juego bastante interesante, fue muy criticado por el hecho de reproducir las corridas de toros. entonces aquí tenemos algo que es muy puramente español, que se exportó, pero precisamente por reflejar los toros recibió muchísimas críticas. Otra parte de esta españolada, por así llamarlo, son los juegos en los que se representa el catolicismo, algo que no he visto en los juegos de otros países, por lo menos de la época. ya hemos hablado, por ejemplo, de la abadía del crimen, pero también tenemos este pequeño juego de Toposoft, Temptations, que solo salió para el ordenador MSX, y aquí controlamos a un novicio que tiene que pasar la última serie de pruebas para poder ser parte de una orden. Entonces, el jugador tiene que enfrentarse al demonio y a las tentaciones para completarlo, ¿no? Entonces, esto es otra característica que podemos reconocer como española. La última característica, y esta es la parte que no me ha cabido en la versión escrita de esta presentación, pero espero desarrollar esta sección un poco para un artículo completo. Entonces, la última característica es la relativa frecuencia de las mujeres protagonistas en los juegos españoles, algo que no se veía en otras partes de Europa. Tenemos mujeres protagonistas de las que el jugador puede tomar el control. Y esto es, como ya he dicho, relativamente escaso en los países europeos. Uno de los pocos ejemplos que se me ocurren es el juego The Great Gianna Sisters, que es un juego alemán. Es un clon de Super Mario Brothers, lo que les ganó que Nintendo consiguiera que el juego se retirara de circulación. Pero fue un juego muy, muy popular. ha tenido varias secuelas y varios remakes y el último del 2015. Esto es un juego con bastante ranciabolengo, por así decirlo. Esto es raro y en España, pues como en el resto del mundo, las portadas de muchos juegos españoles presentaban a mujeres de generosas curvas y con poca ropa para llamar la atención de los jugadores con el perfil de hombre heterosexual. Estas portadas también formaban parte de lo que era la pantalla de carga de estos juegos que los jugadores podían contemplar durante varios minutos mientras que se cargaba el juego desde la cinta. Esto era una cosa que a lo mejor no le suele a la gente pero teníamos que poner más cinta, ponerla en marcha, nos hacíamos un bocadillo mientras que cargaba y te podías quedar mirando a la pantalla y esto era lo que se veía las figuras femeninas de poca ropa o de nada ropa. Y también es una característica muy distintiva en que las cubiertas de estos juegos estaban mucho más cuidadas que las de otros países dado que estaban ilustradas por afamados artistas del cómic y también ilustradores. Les daba un estilo visual que las distinguía. El arte, por ejemplo, de Alfonso Azpiri que creó las portadas de muchos de estos juegos para diferentes desarrolladores es una marca visual de los juegos españoles de los ochenta. Pero además de los cómics estos artistas como Azpiri como Luis Rollo también se dedicaban a las ilustraciones eróticas cuyo estilo y convenciones acabaron permeando su trabajo para videojuegos. Esto quiere decir que las portadas de los juegos españoles a menudo eran mucho más sugestivas que en otras partes de Europa lo que resultó en ciertas controversias como vamos a ver en un minuto. Esta tendencia a tener portadas más sugerentes que en otros países se podría atribuir a un efecto péndulo ideológico después de años de censura en el cine y las revistas. El cine del destape tuvo su eclosión al final de la dictadura a la vez que la censura empezaba a ser más permisiva con la creación de la categoría X para distinguir las películas que incluían actos sexuales explícitos mientras que la distribución y exhibición de las películas pornográficas se legalizó en 1982 como parte de la apertura cultural de la transición. Pero en realidad la cosificación de los cuerpos femeninos era algo que en los 80 se empezó a permitir por parte de las instituciones y probablemente los medios españoles tanto las películas como la televisión por ejemplo las revistas acogieron esta supuesta liberación sexual con muchas ganas aunque solo al servicio de la mirada heterosexual masculina. Y esto también podemos ver cómo transpira en los juegos. Uno de los casos ya conocidos de cómo la sobresexualización de las portadas se recibió en otros países es el caso del juego Game Over. El ilustrador Luis Rollo tomó lo que había sido una portada para la revista Heavy Metal y la reutilizó como la portada de este juego lo cual pues es también un poco problemático dado que deja patente lo poco que parece haberle importado a la premisa del juego pero bueno el equipo de marketing a lo mejor podía tener un poquito más de ojo esta portada sin embargo llevó a la polémica en el Reino Unido como vemos tenemos un soldado futurista que está en teoría protegiendo a una mujer que mira provocativamente al observador el problema de la portada y la controversia está en que se pueden apreciar los pezones de la mujer y el corset que apenas cubre su escote esta imagen fue considerada ofensiva menos por la cosificación del cuerpo de la mujer y más porque se veían los pezones así que en los anuncios del Reino Unido aparecen unas placas de metal sobre los pezones aunque se deja el generoso escote mientras que la portada en la portada del juego mismo en la carátula se colocaron unos logos de la distribuidora estratégicamente para poder cubrir los pechos lo que podemos ver aquí es que las controversias tienen menos que ver con la sobre sexualización del cuerpo femenino y más por la sugerencia del desnudo también puede que sea un factor a tener en cuenta a mi parecer que entonces ya se tendía a entender los juegos como cosas de niños o de adolescentes y la fascinación con los pezones pues es algo muy adolescente este tipo de censura también se relaciona con el no querer admitir que a lo mejor los videojuegos también son para adultos como ya lo era la revista heavy metal para la que Luis Rollo creó la imagen original así nos encontramos en estos juegos españoles que tienen figuras femeninas que representan o se presentan de maneras sobre sexualizadas de manera más frecuente que en otras partes de Europa pero también y aquí está la diferencia son las protagonistas del juego mucho más a menudo de manera que son personajes que el jugador puede controlar España tenía ya muchas Laura Croft con esa mezcla de servicio a la mirada masculina heterosexual y el empoderamiento pero de manera pixelada entonces tenemos mujeres que son las protagonistas a las que podemos controlar por ejemplo aquí tenemos Turbo Girl cuya protagonista se parece a Bridget Nielsen y con otra portada de Luis Rollo y cuya campaña incluía la imagen de una modelo de verdad que encarnaba al personaje de carne y hueso algo que años después también haría Tomb Raider que tiene sus modelos oficiales sus señoras que son la Tomb Raider en vida el manual presentaba a la protagonista como teniente del cuerpo de intervención inmediata del ejército Korg esto era la descripción es un juego de motos en el juego mismo el sprite del personaje perdía todas las connotaciones eróticas la vemos desde arriba si podéis observar y no se ve tampoco mucho tal era así que en Reino Unido Alemania e Italia este juego se lanzó como Turbo Bike tenéis ahí la portada eliminando la figura de la motorista de la carátula pero luego al cargar el juego el código era igual aparecía el título de Turbo Girl y teníamos también la foto de la imagen del personaje entonces nos molestaron mucho en cambiar el código otro ejemplo es el juego Hundra y aquí tenemos el reverso del tropo de la dama en apuros que aún en día pues es muy común empezando con los juegos de Super Mario pues aquí Hundra es una princesa vikinga que ha de rescatar a su padre entonces le damos un poquito la vuelta y bueno pues la mujer es la protagonista darle la vuelta a los papeles del rescatador y víctima no es necesariamente algo progresista pero este cambio parece que tocó la fibra en otras partes de Europa como ya he dicho no tengo constancia de que Hundra se distribuyera fuera de España por lo menos de manera oficial los piratas seguro que llegaron pero también tenemos el ejemplo de Fantis aquí en la portada pues tenemos una de las mujeres voluptuosas muy típicas del trabajo de Azpiri la protagonista es la comandante Serena y su misión es rescatar a su compañero de expedición del planeta Fantis y en la primera fase del juego la protagonista está en una nave espacial con lo cual tenemos una situación muy similar a la de Turbo Girl desaparece la figura femenina no sé la sobresexualización pues en el sprite pues tampoco es tan evidente sin embargo en la segunda fase un poco casi como recompensa a los jugadores que pudieran pasarse a la primera podemos observar sus generosas curvas en un sprite relativamente grande para lo que era la época entonces aquí al final del juego cuando Serena por fin se encuentra con su compañero cuyo nombre no se menciona ha derrotado ya a todos los enemigos que se encuentra a su paso y hay una pequeña escena en la que vemos como hay coraciones que explotan para marcar este reencuentro entonces aquí lo vemos ella llega llega a la plataforma corazoncito que late bien y aquí vemos el corazón que nos saca a saber que es lo que están haciendo se estarán reencontrando con mucho amor ¿no? entonces esto era el final del juego lo que pasó con la versión internacional es que el título del juego se cambió por el de Game Over 2 Game Over el juego de la controversia también de Dynamic había tenido bastante éxito así que se aprovecharon del tirón aquí lo que pasó es que la comandante Serena fue sustituida por el Mayor Locke que es como un astronauta que tiene que rescatar a Arco ahora sí tiene nombre la persona a la que tenemos que rescatar que era el protagonista de Game Over y que está prisionero de Gremla la emperatriz de cinco sistemas planetarios y que era la mujer que nos miraba provocativamente desde la portada polémica de la que acabamos de hablar al convertir este juego en la secuela de Game Over no sólo se elimina la mujer protagonista sino que es otra mujer la villana es la mayor enemiga y es también la que figura la portada de esta versión del juego como podéis ver también tenemos hay kids ven de nuevo los pezones pero con esto no tendrían problema por lo visto y en esta segunda fase del juego de Game Over 2 se ha sustituido el sprite de Serena de la mujer por el de este astronauta y cuando llegamos a Arco los corazones pues os lo voy a enseñar aquí se sustituyen por estrellitas y no tiene ningún sentido ¿no? o sea si siendo generosos podríamos considerar que el cambio de protagonista se debiera a la mujer sobresexuada pero en este caso la portada de la versión internacional no presentaría a otra mujer con poca ropa y actitud amenazante y cuyos pechos apenas están tampados por su vestido entonces aquí la cuestión es quitar a la mujer como protagonista ni siquiera es la cosificación o la sobresexualización ¿no? entonces queda un poquito claro que eso no cuál es el problema ¿no? entonces aquí esto es un poco un resumen de las características que yo he visto que distinguen a los juegos españoles de los 80 ¿no? desde apropiarse de películas de Hollywood como se hacía en otras partes de Europa la celebración de los departes nacionales y los deportistas nacionales de las figuras masculinas el uso de los de los TV de las parodias que podíamos ya ver en los TV también se ve en los superhéroes de los videojuegos tenemos una parte de españolada también de representación católica en estos juegos y tenemos a mujeres que son protagonistas de los juegos más frecuentemente pero que cuando se sacan estos juegos fuera pues se eliminan o se disfrazan y en general lo que yo he observado comparando versiones de lo que se sacaba en España con lo que se sacaba en Europa es que cuanto más español era un juego más costaba el exportarlo entonces eso es un poco a lo mejor el razonamiento que se hace para ocultar los orígenes culturales de los juegos en estos días muy brevemente quiero dar un poco una lista de juegos que también se ven influidos por los juegos de los 80 donde podemos ver tendencias que se repiten aunque no son tan evidentes algunos sí que los hay entonces por ejemplo en el 2015 salió otro juego de corridas de toros que llegó a distribuirse fuera de España y con mecánicas muy parecidas a las del ole toro de dynamic aunque no tuvo mucha repercusión si se mira un poco las reseñas pues las críticas pues no les gustaba el juego porque se dedicaba a una práctica que en muchos países y en muchas culturas se considera salvaje de manera muy similar a como se recibió ole toro esta es una de las razones por las que es importante estudiar la historia de los juegos para no repetirla porque es lo mismo ha pasado lo mismo 30 años después también tenemos el trabajo de loco malito un desarrollador independiente que se dedica a hacer estas pequeñas maravillas en sus ratos libros y que a menudo se ven inspirada por los juegos de los 80 de todo el mundo no solo españoles cada juego homenajea a una plataforma tecnológica distinta al adoptar las limitaciones del hardware de esa plataforma en especial los gráficos lo podemos ver en los gráficos por ejemplo aquí tenemos el juego la bahía de Mo donde el protagonista es un monje que huye de los cruzados y acaba en una abadía donde ha de enfrentarse al diablo muy parecido a Temptations por otro lado maldita Castilla utiliza los paisajes y la mitología española para su mundo de ficción desde la Santa Compaña a una Moura o aquí como tenemos a Don Quijote en su librería ardiente son los enemigos a los que nos enfrentamos otro ejemplo de los temas que vimos en los juegos de los 80 se pueden observar en el reciente Blasphemous que utiliza imaginería católica y de la semana santa para sus personajes y para sus niveles el juego es muy difícil y esta dificultad se asocia con que el jugador es un penitente que ha de sufrir durante el juego entonces tenemos otro ejemplo del catolicismo en los juegos a lo mejor esto es una cosa que no nos podemos quitar de encima la cultura católica en los juegos y si se me permite pues yo también he participado en el desarrollo de un juego que celebra la cultura española en este caso en colaboración con la Universidad Complutense y el Ballet Nacional de España en el que el objetivo principal de este juego era transmitir la rica herencia cultural de los distintos bailes y danzas españoles que el jugador podía practicar en forma de un juego de ritmo por último y también quería señalar que los juegos españoles también han tenido mujeres protagonistas en varios de los títulos que se han distribuido en el extranjero con bastante éxito entonces eso sigue estando ahí calladito pero sigue estando como es el caso pues eso de Nick's Quest o de Gris o más recientemente The Cold of the Sea y yo lo mi única esperanza es que estos equipos de desarrollo también cuenten con más mujeres para crearlos que eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la industria española y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado la presentación y estaré encantada de responder a vuestras preguntas y hablar un poquito más sobre estos juegos hola vale bueno Clara no sé si me oyes te oigo te oigo espera que me ponga esto así ¿me va bien? el momento que petaba la cámara sí por supuesto se petaba a dos minutos de acabar la presentación petaba la cámara bueno en primer lugar felicidades por la keynote yo creo que ha sido una keynote particularmente interesante el acercamiento a la historia cultural local del videojuego español con esa parte de análisis textual culturalista y las particularidades yo creo que bueno te lo comentaba antes pero creo que es una cuestión necesaria en la estereografía del videojuego en España y sobre todo ese contraste de culturas dominantes esa relación que me parece muy necesario para trazar el mapa de nuestra propia historia del juego bueno voy a acceder a la palabra al público no sé si alguien quiere plantearle una pregunta o una cuestión a Clara podéis levantar la mano bueno antes que nada si puedo lo que quiero dar es las gracias por invitarme y aunque no esté allí que me da mucha pena pues el estar aquí aunque sea lejos pero el poder estar en espíritu y poder presentar este trabajo que me hace bastante ilusión y que me hace mucha ilusión el saber que hay tantos en el campo de Game Studies en España que los que estamos fuera pues nos fuimos porque estábamos un poquito y no un poquito solos pero me alegra que haya más gente así que muchas gracias de verdad que me hace muchísima ilusión voy a mirar a ver si parece que ha revivido mi cámara a ver qué me pasa a ver si la cámara funciona espera de momento te vemos pero va a funcionar sí, a ver vamos a ver funciona ha revivido sí ahora tengo la luz espera un momento he desconectado un momento perdón mientras que buscáis las preguntas lo voy a cambiar bueno mientras tanto si alguien del público quiere formular alguna pregunta a Clara me acerco con el micro sí bueno pues empezamos habrá gente que está harta de oírme intervenir ya hoy Clara tú eres la primera vez que me oyes así que me vas a perdonar que abra yo muchas gracias por soy Víctor sí pero es que Clara ya me reconoce si tiene que estar aburridísima de mí soy su pesadilla un placer de verdad tenerte de madrina aunque no hayas podido venir es un lujo que inaugures eso primera keynote de la historia de Digra España esto pasa a la historia a la que hablamos de historia y me vas a perdonar el punto ahí demasiado a lo mejor personal pero es un lujo ver esa parte del capítulo que tanto sufrimos porque nadie quería quitar y no cabía en el libro verla tan desarrollada y que en algún momento se convierta en paper ¿no? pero como esto yo estoy en contra del it's more of a comment than a question lo voy a llevar a una pregunta viéndolo ahora que lo presentabas claro yo pensaba Jundra y todo esto que aparte de haber un engarce en producción local tiene que ver con el tema ese del libro y que es con una voluntad que tiene también el capítulo que es ser local pero en un contexto conectado ¿no? y sobre todo con las protagonistas yo estaba viendo mucho de cómic europeo tú lo has dicho ya con el caso de Azpiri ¿no? portadas para Inglaterra y tal de cómic europeo y de esas pelis que una vez estuvimos comentando de bárbaros italianas ¿no? de Ator Ator ¿por qué no podemos casarnos? porque somos hermanos ese era el nivel del cine de bárbaros italiano entonces ¿hasta qué punto crees que había una conexión cultural una apropiación a lo mejor de cosas europeas? porque sí que hemos visto la influencia americana muy directa pero estas tendencias que eran más representativas de aquí ¿hasta qué punto eran también europeas? ¿o había un aprovechamiento de Europa? ¿o fuera del videojuego con otro tipo de cultura europea? Sí, no pero el ejemplo de la abadía del crimen era un poco también un aperitivo de esto ¿no? porque la abadía del crimen como ya he dicho era una película de Hollywood pero realmente era una producción europea y en cuanto pues hasta los los clones de Conan que Conan es un poco raro porque es otra película otra serie de películas que tenían tenían producción norteamericana pero estaban rodadas en Europa en su mayoría porque era más barato ¿no? entonces el ver pues sí lo que llamamos el hack and slash y todos estos por un lado he hablado de la figura femenina pero es cierto que en general en Europa también se tenían en Japón en cierto modo también se tenían muchos juegos donde la figura masculina también estaba si no sobre sexualizada sobre hormonada ¿no? que tampoco son cuerpos reales ¿no? entonces sería muy interesante el ver ese contraste y como a lo mejor si se tiene yo lo veo el contraste con los juegos en Norteamérica los que se hacían aquí donde a lo mejor en Europa había un poquito menos de no sé si es conservadurismo o un poco más de estar en Estados Unidos les da un poco de miedo el sexo de maneras que a lo mejor en Europa no dan tanto pero yo creo que sí que en España a lo mejor el mirar hacia afuera más que a la producción propia y la cultura propia y yo creo que los ejemplos que he dado al final de los herederos es gente que está mirando realmente a la herencia cultural española y cómo se puede hacer algo novedoso e interesante pero sí yo creo que estoy intentando pensar ejemplos de cosas que sé de otras películas o de otros trabajos y sí creo que a lo mejor que los cómics europeos en general como referencia sobre todo a los superhéroes juegos como Sol Negro por ejemplo también se puede ver un poco de la influencia de la revista Heavy Metal sí está ahí o sea no solo yo a mí me hace ilusión los TV pero es cierto que también había una parte de imágenes que también por los artistas estaban influyendo lo que son los videojuegos y no solo los gráficos sino el tipo de cosas que se hacían en los juegos el tipo de héroe el tipo de historias que se veían Muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿qué queréis hacer? Salvador Gómez pregunta muy buenas Clara es una pregunta muy breve y también en función de algunas ideas que han salido durante el congreso has hecho una presentación muy buena sobre el videojuego español y curiosamente no has utilizado la palabra edad de oro entonces me gustaría saber ya que no la has usado y entiendo que habrá algún motivo me gustaría saber porque ahí va a ir diferentes lecturas sobre si fue una edad de oro sobre si hay que matizar a lo mejor esa expresión y ya que has trabajado digamos una muestra tan ingente de juegos españoles si se puede hablar a lo mejor desde el punto de vista de yo que sé simplemente de la producción pero no de la exportación o bueno ¿dónde está o cómo matizarías tú esa expresión de edad de oro en función ahora de ese vasto conocimiento del juego español que desarrollamos en esa época? Muchas gracias Pues el no usarlo primero porque ya está un poco manido y porque ya se ha hecho mucho hay trabajos que han utilizado el término de la edad de oro los ochentas como la edad de oro del juego español como una manera de marcar la discusión que a mí tampoco me parece mal pero es cierto que y eso es algo que está en el capítulo tiene una cierta connotación nostálgica ¿no? de bueno cualquier tiempo pasado fue mejor y ya no podemos hacer los juegos de entonces y había cosas de esos juegos que sí eran maravillosas y que han sentado precedente para lo que se hace ahora pero también ha habido cosas de esos juegos por ejemplo pues lo dificilísimos que eran y cómo se contaba los desarrolladores daban por sentado de que los jugadores habría algún programador que lo hackeaba y podía poner vidas infinitas o poner cosas para poder realmente hacer estos juegos jugables ¿no? y yo creo que la parte de decir edad de oro sí lo echamos de menos hay cosas que hemos las miramos de manera un poco demasiado romántica ¿no? y también me gustaría pensar que lo mejor de los juegos pues ahora mismo pues fíjate Mercury Steam ganó en los Game Awards con el Metroid tenemos a Gris que también se ha llevado hace un par de años y un montón de premios y yo pienso digo bueno si esto la edad de oro a lo mejor es que a lo mejor la edad de oro es ahora a lo mejor lo mejor está por bien por venir entonces es un poquito por matizar es un poquito por no caer un poco en la nostalgia y por es un poco optimista a lo mejor es la parte de mí como desarrolladora y diseñadora que esperaría que lo mejor de los de los videojuegos españoles pues esté por venir Gina muchas gracias Clara alguna otra pregunta para Clara ¿sí? muchas gracias Clara como decía Víctor es para todos los que somos fans pues un honor tenerte aquí y tienes muchos fans yo creo en el evento y estamos muy contentos todos no quería si nos podías desarrollar igual un poco un ejemplo yo creo bastante curioso que has puesto al final que no sé si es la excepción que confirma la regla cuando decías lo de parece ser que los juegos triunfan más cuanto menos españoles parecen la peculiaridad del Blasphemus que sí que creo que en ciertos ámbitos puede considerarse un éxito sobre todo de la fanbase que está muy loca con ese juego y vamos que un juego más castizo realmente y más que además toca todo lo que has comentado del catolicismo y demás es muy curioso aparte yo creo que es un juego maravilloso entonces no sé cómo lo ves ese éxito aunque sea un poco a nivel independiente de este juego bueno a nivel independiente yo encantada a mí me hizo mucha ilusión ver el Blasphemous y el trailer del juego y ver que tiraba y tenía éxito y precisamente hay una cosa que la gente que venimos de lo que es la ficción o los guiones cuando eres alguien que cuenta historias una de las de las máximas que te enseñan es que lo más las historias de lo más concreto son las más universales de cuanto más personal o más específico sea un punto de vista es como se puede llegar a más gente el conectar con otra gente y yo creo que Blasphemous es precisamente un ejemplo de qué es lo que pasa cuando eliges pues la cultura de la semana santa y la vuelves en lo que es la estética y no es solo la estética también lo que decían en la presentación que la idea de este juego que es terriblemente difícil bueno por lo menos jugar en Switch que es como la he jugado yo la pantalla grande se juega mejor pero es un juego que te hace sufrir y esa idea de hacerte sufrir y ser el penitente y de tener todos esos temas Blasphemous sí pero también el que ha llegado porque es una estética nueva no está intentando ser yo que sé otro juego de tronos o el Dungeons & Dragons es una estética distinta un poco como lo que han hecho los juegos de From Software los de Dark Souls Demon's Souls Bloodborne y todos estos que lo que hacen es buscar estéticas que no son necesariamente japonesas pero hacen como una mezcla de estéticas de diferentes historias de partes medievales por ejemplo no están intentando hacer fantasías están basando en cosas del mundo real de históricas para crear sus mundos y el ver que bueno que podemos crear mundos que a lo mejor son fantásticos pero basados en nuestra cultura es la lección que a mí me gustaría que tomara un poquito más los desarrolladores porque sí es cierto que en general y esto yo lo he observado de preguntarle no diré quién pero había un juego que era muy famoso que estaba hecho en Suecia y se me ocurrió preguntarles a los desarrolladores qué hace este juego sueco y era como no esas cosas no queremos revelar de dónde viene este juego y a mí eso me da un poquito de lástima de decir bueno lo bonito que podía ser un medio como los videojuegos que llega a audiencias por todo el mundo y que no se aprovecha pues eso el poder compartir la cultura de uno con el resto del mundo en una época también donde hablamos mucho de eso de apropiación cultural de quién tiene a quién se le permite el reflejar otras culturas y cómo sobre todo que en Norteamérica pues es un tema un poco espinoso entonces el decir bueno pues nosotros compartimos la nuestra y hacemos ese mix de mundos y de culturas y al ver que eso también puede tener éxito que puede ser interesante para las audiencias yo creo que a mí es lo que me gustaría que de lo que hubiera más yo quiero verlo un poco más y que sea un juego independiente yo encantada los juegos independientes pues también tienen un poquito más de libertad que los juegos AAA de experimentar y de tomar riesgos así que yo encantada con el Blasphemous Muchas gracias Una última pregunta ¿No? Bueno pues te la haré yo Va un poco con la acción de lo que estabas comentando de esta absoluta al principio que hablabas de en un mercado global en una supuesta lo pongo muy entre comillas democratización de la producción de videojuegos donde parece que las plataformas tecnológicas permiten a todo el mundo hacer juegos vamos parece ser a lo más global es lo más homogéneo pero tenemos casos como paradigmáticos que se escapan un poco sobre todo en Europa de pequeños de estudios que han hecho bueno siempre se pone el ejemplo de The Witcher como uno que a mí tampoco es que me parezca un ejemplo de identidad cultural brutal pero es un ejemplo de un juego grande un juego de éxito grande que hasta cierto modo recoge parte de un acervo medieval muy local mi pregunta es muy general digamos actualmente tú crees que hay más oportunidades para culturas periféricas a la anglosajona por ejemplo la cuestión europea es importante quitando a lo mejor la japonesa porque juega en otra liga pero tú crees que hay oportunidades para las culturas europeas entre la española la francesa de intentar introducir relatos propios personajes propios o estamos en un momento en el que a mayor democratización de la producción mayor homogenización y por lo tanto mayor rodillo digamos de la cultura norteamericana pues desde el punto de vista de lo que está saliendo de lo que se está haciendo es un poquito difícil porque yo mi idea de que se preste más atención a las culturas específicas es realmente una manera de destacar porque esa homogenización estoy pensando en inglés el que todos los juegos sean lo mismo que se escondan los orígenes culturales realmente es lo que hace difícil destacar ahora que hay tantísimo acceso pues a Steam o en Edge hay tantísimo contenido hay tantísimos juegos y hay muchos juegos muy buenos pero el destacar es muy difícil y a veces después es el encontrar cuál es el encanto qué es lo que puedes ofrecer que nadie ofrezca pues a lo mejor es algo de tu propia cultura el ejemplo de The Witcher es muy interesante porque por un lado está basado en una serie de novelas que ya tenían pues sus seguidores al nivel internacional pero una de las cosas que pasó en The Witcher me parece que era la última entrega de The Witcher aquí en Estados Unidos pues hubo jugadores y gente de color que decía bueno aquí no hay gente de color porque son todos blancos porque no me veo yo reflejado en estos juegos y creo que esto era un poco el problema que tenemos de la globalización por un lado hay etnias que se han omitido de las novelas de The Witcher y de los juegos entonces hay un problema de representación étnica en los juegos por supuesto pero yo lo vi también un poco desde el punto de vista americano pues yo veía como la parte norteamericana donde querían ver las dinámicas étnicas y raciales de Estados Unidos reflejados en los juegos y era esa frustración y era un tema bastante complicado porque también es un poco imponer las dinámicas y las tensiones políticas de un país en otro y creo que a lo que tenemos que acostumbrarnos más o lo que a lo mejor necesitamos más estos juegos locales es para que la gente especialmente en videojuegos se deje de acostumbrar a que todos los medios estén pensados solo para ellos que las frustraciones de representación de la gente de color yo las veo perfectamente razonables sobre todo juegos que vienen de Norteamérica pero también veo un poco eso el querer que todos los juegos estén al servicio de todo el mundo también puede tener muchos problemas de representación o de omisión que por ejemplo para representar a la representación étnica de Estados Unidos es muy distinta de lo que podríamos tener en España o lo que se podría poner en Escandinavia o lo que se podría tener en Japón entonces es algo muy complicado y a lo mejor el poder entender cómo diferentes países tienen diferentes representaciones grupos culturales étnicos de folclore y el estar más acostumbrado a eso en lugar de que todos los juegos estén hechos para todos la parte homogénea pero que también al hacerse homogénea también se está eligiendo qué es lo hegemónico qué es lo que merece la pena representar y qué es lo que se deja fuera entonces la parte de qué es lo que se está dejando fuera cómo lo podemos incluir y cómo podemos hacer ver al resto del mundo que hay muy diferentes maneras de representar la cultura de que cada por ejemplo las culturas en la India es un país muy grande o en China el ver esa representación más variada es lo que nos estamos perdiendo un poco entonces eso es una cuestión muy complicada porque por omisión porque hay cosas de la representación que se están omitiendo pero tampoco podemos hacer un juego que represente absolutamente todo el mundo Muchas gracias Clara bueno pues hasta aquí la que nos declara pedía un muy fuerte aplauso para ella aplausos Gracias.